Quiero mostrárselos y quiero que me ayuden con un nombre porque no sé cómo ponerle, ¿va? Esto dice así señores Aunque me pides que hable claro Si cuando te hablo que te quiero comerme, dices que es un descaro Pero yo sé que tú lo quieres también, conozco tus intenciones Dices que no quieres relaciones Entonces dime qué propones Con mí lo que se supone Es que te gusta seducirme Y así se matan las ganas Hacemos y seguimos siendo panas Mami, qué rico tenerte en mi cama Quise solo ser un fin de semana más Y así me matan las ganas Hacemos y seguimos siendo panas Mami, qué rico tenerte en mi cama